Vamos a hacer el problema 3 Tarea 8 Punto 3 Ese problema no se entrega de la tarea porque lo que les piden son los pares Voy a hacer un problema impar de la tarea 8 ¿Qué pasa cuando x está el primero y suma x cuadrada más a cuadrada porque la fórmula que nos aparece a no es cuadrada más x cuadrada Sí, porque es la ley Ah, pues de hecho esta que voy a hacer es de este tipo es la raíz de 4 es la integral de 4 más x cuadrada de x Entonces, a ver silencio, silencio, silencio Vamos Entonces Primero, identificamos no se puede hacer por otro método así, se vea rápido más que por identidad trigonométrica porque tiene la forma un entero más x cuadrada y la sustitución sugerida es utilizar x igual a 2 tangente de teta ¿Por qué 2? Porque 4 sería a cuadrada la raíz de 4 la raíz positiva es 2, ¿verdad? Sí, entonces ¿Qué es lo que va a seguir? Pues x cuadrada es 4 tangente cuadrada de teta que también va a ser igual a 4 y tengo que utilizar aquí la identidad Yo no me sé esas dos identidades de memoria pero lo que sí me sé es la de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1 y con esas bueno, con esas perdón lo que voy a hacer es dividir esta va a ser la 1 2 voy a dividir todo entre seno todo entre seno seno entre seno 1 coseno entre seno ¿contangente? ¿Pues de acuerdo? ¿Pues es el formulario? Pues sí es el formulario Pues sí es cotangente cuadrada de teta y 1 entre seno es cosecante cuadrada de teta esa no es la que necesito para este problema pero entonces la 1 pero esta es otra identidad que necesito en algunas ocasiones esta es la esta es obviamente la como la master ¿no? Entonces voy a tomar la master la de seno coseno igual a 1 y ahora la voy a dividir entre coseno cuadrado termino termino igual a 1 el seno entre coseno es tangente coseno entre coseno es 1 y 1 y 1 entre coseno es secante cuadrada de teta pues esta mira que voy a chupar para el problema no está quizás despejada de hecho no está despejada pero lo puedo hacer en despeje mental tangente cuadrada es igual a secante cuadrada entonces tangente cuadrada repito es secante cuadrada de teta menos 1 ok eso va a ser x para otra vez estoy yendo paso a pasito después recuerden que lo que voy a hacer es tomar lo que está dentro de la raíz y lo voy a escribir como 4 más esto que está aquí más 4 secante cuadrada de teta menos 4 es desarrollé ¿no? 4 secante 4 por 1 1 menos 4 se va se va y ¿qué me queda? me va a quedar la integral de la raíz de 4 secante cuadrada de teta o 2 secante teta si ya la raíz ya la quité pero me falta de x de x es igual a 2 derivada de tangente y la derivada de secante es secante tangente entonces la derivada de esto al derivarla es de x 2 secante cuadrada de teta entonces el de x lo cambio por esto 2 secante cuadrada teta de teta ¿ok? y ya bueno la verdad es que ya no pero bueno esto es igual a 4 integral de secante cúbica teta de teta esa integral que ven ahí es una integral espantosa horrible fea con la bruna el homicidio el homicidio es horrible fea fea habitualmente esta integral cuando es un curso 100% presencial la hago cosa que no haría en este momento para no perder el tiempo la respuesta es es logaritmo natural de secante x menos o más o mejor menos creo que es más pero bueno tangente x más secante x tangente x más e no estoy muy seguro pero ahorita les digo el procedimiento es espantoso porque es una integral que se hace por partes y además es cíclica pero además usan integrantes trigonométricos es fea es fea 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 entonces no lo voy a así en el examen no viene porque es muy larga salvo que la memoricen y la verdad es que yo creo que se creo que es así así la tengo en mis notas pero no es algo que yo no haya aprendido de hecho lo pueden poner en google integral de secante cúbica y hasta les va a salir el video de cómo se hace porque es para lo que la verdad déjenla me faltó un medio un medio por pero casi 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 y sí efectivamente sí me la aprendí pero me faltó un medio esta es solo la integral de secante cúbica aclaro solamente solamente esto es una fórmula es la integral de secante cúbica de en el en el en el en el en el video de este tema la resuelvo con paz y con calma pero la la verdad es que es ocio resolver es un ocio total pueden ver el video mío o buscar el video en internet hay bien explicada es por partes si mal no recuerdo es cíclica y aparte identidades trigonométricas entonces está pesadita ¿sale? es una integral pesada bueno ya la tenemos integrada y hay que multiplicarla por cuatro es decir realmente el cuatro por menos hace un dos ¿ok? así es aquí hicimos uso del formulario que estaba en la conversación del profe y me sirvió un poco con google porque no me acordaba de dónde digo qué es lo que procede en el caso de estas integrales utilizando lo que yo le llamo eso lo que sabe como le llaman en los libros la sustitución maestra que es esta construimos nuestro triángulo ¿no? nuestros triángulos a partir de darnos así escogemos alguno de los ángulos que no sean el ángulo recto claro despejamos ahí la función trigonométrica tangente de teta es igual a x medios y ustedes me van a decir la tangente de qué cateto se compone o si tiene hipotenusa o a ver fíjale cateto opuesto sobre cateto adicente cateto opuesto sobre cateto adicente entonces la incontenusa por pitágoras ¿cómo debe ser? claro debe de ser la sanatoria de los cuadrados del número 2 cateto entonces la incontenusa debe ser x cuadrada más 4 raíz ¿verdad? ¿qué es lo que está aquí ¿no? entonces todo parece que acabamos bien entonces esta integral nos queda como 4 logaritmo de secante de x a ver espérate con este triángulo ¿quién me dice cuál es la secante de x? es el opuesto es el inverso del coseno ¿verdad? ah es hipotenusa entre hipotenusa entre hipotenusa entre opuesto ¿verdad? hipotenusa hipotenusa entre opuesto más es ser la secante ¿no? más la tangente que ya la tengo que es x medios cierro logaritmo más lo mismo pero en vez de sumado multiplicado ¿no? que sería x voy a poner el orden si ya no le ponía me refiero sobre 2x ah pero la x se va por la x cierro mi corcho y pues ya más x y pues ya se aprobó porque quizá lo que si quieren pueden es juntar esto solo quebrado pero ahí déjenlo está bien es más es más que suficiente ahora le repito esta tiene esa cosa horrible que es la secante cúbica que si está si está como muy feita también hay un ejercicio que es el a ver se va el 16 90% de la tarea 8 no 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 encuentro una manera de hacerlo ok porque este es la integral de x tarea 8 problema 16 es que es la integral de X ahorita lo copié de este de este alguna duda no perfecto esta integral si son cosas que es un acto de violencia si yo por algún motivo se me llegara a pasar en un problema y sale, perfecto, se cante con X que pasó, no pasa nada les pongo yo la fórmula no se preocupe no la voy a poner y si la pongo sería sin intención yo me estaría equivocando porque no es la intención nada más me dice, profe ¿qué pasó? y yo les escribo porque sí, la verdad es que sí está manchado y sí está violento sí me gustaría que vieran el video de cómo se hace ¿sale? para que se den cuenta ¿ok? bueno entonces la tarea 8 problema 16 ¿no? es la misma tarea del mismo tema pero el problema 16 qué bueno que lo preguntan porque eso como tal es un tema que en teoría en teoría lo deberían haber visto la herramienta en algún momento como la prepa podría ser que sí pero no sé pero bueno no importa ahorita lo revisamos no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahí va el 8 16 no existe ¿verdad? entonces ese problemita es la integral de x-3 x-3 sobre 5 menos 4x menos x cuadrada 5 menos 4x menos x cuadrada a la 3 medios de x ¿no? sí entonces bueno si nos damos cuenta eso de ahí ya se ve así como como que ya no ya no está entre comillas bonitas como las otras y así pues aplico mi recetario y ya no eso ya está así como pues ya no está ya no está bonita por 1 no la podemos hacer porque la derivada de esto sería menos 2x menos 4 y entonces x menos 3 ¿no? entonces pues por 1 no va a salir ahora tenemos que hacer por sustitución que además está en esa en esa tarea lo que vamos a hacer es completar el cuadrado el trinomio o el trinomio cuadrado perfecto ¿cómo se hace eso? bueno pues hay varias formas la que yo me sé es la siguiente entonces pongan atención primero eso de que el x cuadrado esté negativa es horrible es confuso entonces vamos a tomar el paréntesis verde porque aquí está y voy a factorizar el menos de tal forma que me quede x cuadrada más 4x menos 5 quiero que desarrollen eso mentalmente para que vean que esto es igual a la ¿sí? bueno como el x ya no tiene el menos sobre el tía positiva pues esto es más fácil de completar para que sea un trinomio cuadrado perfecto recuerden que un trinomio cuadrado perfecto parte de un trinomio al cuadrado a más b al cuadrado que es a al cuadrado a cuando es vamos a ponerle más menos ¿no? entonces esa cuadrada más menos ¿me viene? 2 a b más b cuadrada entonces aquí ya tenemos el primero al cuadrado esto es el doble del primero por el segundo ¿ok? vamos a volver a escribir eso otra vez aquí están los paréntesis verdes otra vez aquí está el menos x al cuadrado más 4 de pi voy a dejar aquí un espacio y el 5 lo voy a dejar aquí afuera de hecho realmente no lo debía haber metido a la factorización entonces lo voy a sacar lo voy a dejar como estaba ¿no? como un asinto si solo voy a dejar adentro las que tengan x y el 5 lo voy a dejar afuera como estaba originalmente en el 5 ¿qué número debo poner aquí? para que sea un trinomio cuadrado perfecto esto es a y esto es 2ab ¿cómo? si yo conozco perdón esto es a cuadrada esto es 2ab ¿cómo encuentro b si ya tengo estos dos términos? ¿qué haría? pues si salen x y y el 4 o se hacen despejar b ok b es igual a miren 4x es igual a 2ab ¿no? pero yo sé cuánto vale a perfecto entonces 4x es igual a 2x y b pues es b ¿no? entonces b vale 4x sobre 2x ¿o se hace? 2x entonces aquí va a ir un más ¿qué? 2x 4x un 2x cuadrado ¿verdad? más 4x ¿no? pero yo acabo de meter ahí un 4x que me lo saqué de la bolsa y eso no se puede hacer tengo que compensar ese 4x que escribí ahí ¿cómo lo compensa? pues cuando de 1x 5x ¿no? no lo mismo que se aplica de un lado es que de un lado ¿no? ¿qué está haciendo realmente el 4x? ¿sumando? ¿seguros? no está restando ¿verdad? es menos es menos 4x ¿sí o no? sí entonces de este lado para compensar ¿cómo tengo que poner al 4? te voy a compensar al primer 4x lo voy a poner aquí lo voy a poner sumando pero aquí realmente sí está sumando porque ya está restando entonces toda esta expresión si ustedes la desarrollan van a llegar a la original ¿sí? bueno y todo este choro ¿para qué es? ya tengo mi binomio cuadrado perfecto aquí por lo tanto no puedo escribir de la forma como binomio al cuadrado ¿cómo va a quedar? va a quedar menos x más 2 al cuadrado x cuadrada más 2 por 2 si 2ab 2 por 2 4x más b cuadrada más 9 ¿están de acuerdo? bien esta integral esta integral ya la puedo escribir de este modo x menos 3 sobre 9 menos x más 2 al cuadrado todo a la 3 medios de x ¿sí? ¿qué es lo que le sobra? para mí ya podemos aplicar el método y abajo ya está una raíz cuadrada si la ve ¿no? 3 medios pues el medios es la raíz cuadrada ¿no? si esto ustedes lo pueden entender como una raíz cuadrada que después está elevada al cubo es lo mismo esta es la raíz cuadrada ya tienen un número una constante será la raíz cuadrada y se le está restando x al cuadrado pero hay alguien que estorba ¿quién es el que está estorbando ahí? el 3 el cubo el más no pero ese ese esa no importa ese 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 no importa al final nada más lo que salga la base cuba ya no porque ese acuérdense que la forma es a cuadrada de los x al cuadrado a la 1 no porque lo de arriba eso nunca nos ha importado 9 el 9 el 9 es el a cuadrada ¿no? sí en menos x cuadrada ¿qué van a hacer con ese más 2 porque eso eso no aparece en la banda bueno pues vamos a quitarlo de la forma más sencilla del universo que es u es igual a x más 2 de u es igual a y ya no integral entonces vamos a quitar a despejar x u menos 2 entonces x es igual a u menos 2 menos 3 de u es de x sobre 9 menos u cuadrada a la 3 medios perdón esto es un de u disculpen obviamente ese u menos 2 menos 5 lo vamos a acabar escribiendo como u menos 2 menos 3 perdón como u menos 5 ¿no? y ahora si ya está para que nosotros apliquemos la sustitución que viene en la receta es decir u es igual a secante o a seno recuérdame cuál es porque depende de cuál está rezando aquí ¿no? lo busquen en su país obviamente de aquí yo veo que la a es 3 es seno o secante es seno seno ¿verdad? tangente no es porque no lo están sumando entonces seno de teca ¿y de u es el coseno? de u muy bien es 3 coseno teca de teca u cuadrada es de 3 al cuadrado seno cuadrado de teca ¿sí? integral de 3 seno de teca eso es u menos 5 por 3 coseno teca de teca sobre en esta raíz lo que me va a quedar va a ser 3 coseno ¿no es cierto? va a ser 3 seno después de decir en la raíz ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? la raíz está elevada no la raíz está elevada ¿ah? bueno vamos vamos está bien lo vamos a copiar así no discúlpeme no queda seno queda coseno te va a quedar 3 al cuadrado coseno al cuadrado a la 3 medio ¿qué hago? ¿cómo simplifico la parte de abajo? está elevado al cuadrado tiene y luego está elevado así cada término el 3 y el coseno están elevados al cuadrado y luego todo eso está a la 3 medio ¿cómo lo simplifico? ¿cómo? también raíz le saco raíz es decir lo escribo de la siguiente forma lo dejo como en a un medio elevado al cubo recuerden que los exponentes se multiplican entonces si lo veo así esta es la raíz cuadrada de esto o sea si se va el 2 con el 2 con el 1 medio porque se multiplican los 2 por 1 medio 1 esto es sacado la raíz cuadrada por 1 ya después esto se eleva al cubo es decir me va a quedar 3 al cubo coseno al cubo ok ¿qué me va a quedar de integral? me va a quedar una integral de 3 seno teta por 3 coseno teta menos 15 coseno teta entonces desarrollamos la raíz de teta sobre 3 al cubo coseno cúbico teta pues se da cuenta son dos integrales porque la parte de arriba son dos términos es decir hay dos partes porque estamos sumando ahora estamos aún o puede ser la integral del lado izquierdo si la separo coseno sobre coseno cúbico pues me queda coseno cuadrado a teta veamos veamos vamos a llamarle a esta la integral uno y a esta la integral dos integral uno integral de 3 al cuadrado sobre 3 al cubo de seno de teta sobre coseno cuadrado teta de teta esa integral como se hace cualquier método cúbico integral integral dos integral de menos quince sobre 3 al cubo de uno sobre coseno cuadrado de teta de teta esas integrales son una es inmediata y la otra es por un de cuadrado tiene dice como se hace la izquierda la uno y la dos acuérdese del algoritmo primer método que se realiza es formulazo si ya no hay formulazo me voy por el método de la u la escórmula que dice el cuadrado de teta es igual a un medio menos es que empiece con un medio por uno más coseno dos tres eso es integración con identidad trigonométrica pero yo les pregunto y ya agotaron si ya están seguros de que no se puede hacer por integración directa o por sustitución básica y clásica por uno puede ser un coseno que se trata de el coseno y el coseno y el coseno ¿Quién podría ser la u? ok ¿Cuál es la derivada de coseno? menos no la derivada de coseno es menos c y no está ahí el c entonces es por 1 entonces este que está es por 1 el 3 al cuadrado sobre el 3 al cubo se va el se va esto con el 3 y me queda un tercio la u es igual a coseno de teta quizá no lo podemos usar porque luego ya ocupamos ocupemos w de w es menos c teta de teta ¿vale? entonces ¿cómo me queda la integral un tercio integral de menos de w aquí está el menos por eso es que puse esto menos aquí sobre un cuadrado perdón w cuadrado porque el oceno está cuadrado o sea menos un tercio integral de w a la menos 2 de w o sea c menos un tercio de w a la menos 1 sobre menos 1 ¿no? o o 1 sobre 3 w o 1 sobre 3 coseno de m ¿de acuerdo? la primera parte de la integral ahora la de lado derecho ¿cómo si lleva un sobre coseno? se parte exactamente entonces esto es igual a 15 es 3 por 5 ¿no? entonces esto va a ser menos 5 sobre 3 al cuadrado ¿no? si cancelo un 3 y cancelo un 3 arriba y abajo si menos 5 90 integral de secante cuadrada 20 ¿cuál es integral de secante cuadrada? la acaban de hacer hace en el primero pasado ¿cuál es la integral de secante cubico? la integral de secante cuadrada es formulación secante tangente no es la derivada es la derivada de secante pero ya está cerca la integral es la que? la tangente claro la derivada de tangente de secante cuadrada integral de secante cuadrada es la tangente esto es menos 5 novenos de la tangente de teta y ya o sea si esta integral que se ve espantosa y que no está así fácil la fuimos acomodando hasta llevarla a la forma que sabemos resolver perfectamente ya llegamos a la integral digamos roja ya la resucitamos ya no hay integral el resultado es 1 1 sobre 3 coseno de teta menos 5 novenos tangente de teta ¿de acuerdo? ya se acabó ya la integral ¿qué procede? el famoso triangulito necesitamos identificar quién es mi identidad maestra además aquí hicimos muchos cambios de variable entonces hay que rastrear esas identidades que yo les digo así no quién es maestro a ver tenemos esta ¿sale? ahí está teta y la letra u bueno este problema está en x y tenemos esta que conecta a u con x si ustedes combinan esas dos podemos conectar a x con teta ¿ya vieron? porque ambas dicen u igual a y otras también dicen u igual a por lo tanto x más dos es igual a tres seno de teta ¿están de acuerdo? y ahí ya tengo una conexión entre teta y x que es lo que quiero ¿no? y puedo construir el triángulo que va a permitir regresar el problema a x y terminar el problema ¿cómo va a quedar el triángulo? pues usemos hagamos lo que siempre hacemos que es despejar a ver seno de teta es igual a x más dos sobre tres ¿cómo queda el triángulo? pues recuérdenme que en ese mismo dos y tres en el triángulo es el ángulo rango el que está vertical es x más dos aunque se lo ha puesto es el de hipotenusa y el adyacente es el de pues es tres ajá menos x menos x también va a de nueve ajá menos menos x bueno parece que si siempre es más dos de la raíz bueno sobre la raíz es elevado al cuadrado o sea o sea que esto es la raíz del cinco menos cuatro x menos x cuadrado ¿no? porque esto que me acaban de editar es esto es esto es esto entonces eso es igual pues habíamos quedado que de aquí llegamos a acá y esto es lo mismo que esto ¿no? sí entonces ya pues ya estuvo ¿no? necesito que me dicten ustedes por favor la función esto de un entrecoseno es la secana entonces mejor ya dictenme la secana pues si me dictan el coseno como está abajo lo tengo que lo que vamos a escribir al revés entonces sería ¿cómo quedaría? perfecto 3 que es este la mes cuadrada de cinco menos cuatro x cinco menos cuatro x menos x cuadrado ajá entonces el cuadrado entre bueno sobre el cateto opuesto que es x más x no sobre el potenoso ajá no es cierto pero eso que me dictaron es el coseno o sea no es el antico opuesto en el potenoso entonces sería 3 3 3 sobre a ver otra vez no es cosetal no dítenme la secante la secante porque como está abajo el coseno entonces de todos lo tengo que escribir al revés lo que estaba por ahí el chambio acuérdense que el coseno que es cateto opuesto o antiociante no pues sería el hipotenoso entre 3 sobre el cateto opuesto y ahora tiene la raíz cuadrada es horrible es que la secante en manera que es hipotenoso esa es la secante no si no uno entre el coseno secante entonces está bien lo que va a dictar hipotenusa sobre el diacente el coseno es el diacente sobre el hipotenusa menos 5 novenos y ahora si dítenme la tangente por favor sería x más 2 se van los 3 se dan cuenta es el mismo o casi el mismo denominador lo pueden ya dejar así nada más le ponen el mase y ya no tienen que sufrir más y si alguno si oso quiere juntarlo en un solo quebrador también lo puede hacer pero yo ya por ahí me doy por salir no es necesario hacer nada más entonces el paso extra es esto que está aquí completar el binomio cuadrado perfecto y quitar ese x más 2 horrible con un cambio de variable con una q hay veces que nada más viene el mismo así que el primer paso de completar el binomio cuadrado no es necesario porque no viene así el problema nada más viene lo de 9 menos x más 2 al cuadrado con gano en la tercera negra o sea entonces hacen un cambio de variable simple u es igual a eso que es todo y ya pero en este caso es doble si es completar el binomio cuadrado y hacer cambio de variable pero ya vieron que una vez hecho eso lo demás es igual y el regreso en vez de regresar primero a 1 y luego a x juntenlas y regresen de un solo en un solo paso digamos ellos tendrían que haber regresado en dos pasos no tiene sentido pues juntan las dos amarillas en una sola despejan el seno de teta repuesto y en su triángulo y llegan a esa cosa de ahí ok en la tarea el resultado viene en un solo quebrado se pueden juntar porque tienen prácticamente el mismo denominador solo hay la esta diferencia de que uno tiene nueve y el otro no entonces se encuentran en un mínimo máximo como un divisor lo juntan en un solo quebrado y para que les den exactamente lo que tiene la tarea ¿alguna otra duda? entonces si lo dejamos decir una situación que viniera en el examen si lo dejamos así estaría bien este problema está muy largo por ejemplo si yo les pusiera un problema de este tipo obviamente pues valdría más puntos ¿no? y ya no pondría un problema de identidades trigonométricas porque ya están ahí ¿no? es decir ya ese problema nos cuenta por dos entonces eso sería ¿no? un modelo más sencillo de este tipo y un dentro de este trigonométricas así es realmente lo correcto es que les pongan uno sencillo de estos y un dentro de este trigonométricas porque si no si fallan este pues fallan dos problemas al mismo tiempo ¿no? de forma real y eso pues es una es una forma de darles en la torre así siendo honestos yo no sé porque ya lo he hecho mil veces en la prueba y lo peor es lo que les acabe de decir el problema no funciona bien para ustedes no es sano no es sano para ustedes ¿alguna otra duda? que tengan ¿alguna duda estimados? ¿alguna duda estimados? sí sí ¿se acuerdan del problema? porque hay un problema así ¿no? el último problema la tarea y este hay que hubo que son las tres funciones y bueno hacemos ese y terminamos porque ya es la hora es la hora pero sí sí se ha hecho problema lo que está así lo que está así lo que está así es lo mismo ¿no está en una sola hora? sí no es que mira está diciendo toma lo que tienes y calcula es una curva creo que si va a una curva va a hacer una curva y una regla y entonces la primera vez así colócalo así y la más la más de esa parte y la más la otra voy a ahorrar 50 de borrador y ya la más 5 2 un menú un menú me va a quedar medio feroz lo siento pero ahí va es más o menos así tienen una curva que se ve de esta forma tienen una curva que se ve que se ve de esta forma y tienen una curva que se ve de esta curva y lo que les piden es el área que está atrapada aquí ¿sale? entonces recuerden que las áreas si la fórmula de área es área es igual a f de x menos g de x de x donde f es la de arriba y g es la de abajo y se integra de izquierda a derecha también hay otra fórmula que es integral de f de y menos g de y de y donde es derecha menos izquierda y se integra de abajo hacia arriba ¿sale? en este caso ustedes tienen muchas opciones para resolverla pero siempre tienen que identificar quién es la función de arriba y la de abajo o la de derecha y la de izquierda vámonos por pedazos vamos a primero intentar hacerlo con esta entonces voy a usar otro color para una de las curvas vamos a usar esta entonces para esta área toda esta lo que remarqué en azul digamos la de arriba es claramente la verde y la de abajo es claramente es claramente la negra ¿sí? pero a partir de aquí cambio para esto que estoy marcando en horizontal la de arriba es la línea es la línea recta que está en azul y la de abajo es la negra ¿sí? observa arriba abajo entonces son dos integrales una integral para este lado y una integral para este lado en el dibujito les dan les dan las ecuaciones ¿ok? de cada una de esas curvas pero ustedes necesitan los valores si ustedes necesitan saber ¿ok? la de arriba ya sé que es la verde y la de abajo ya sé que es la negra y tengo la ecuación entonces las ponen aquí tienen que escribirlas como funciones de X por ejemplo la que está ahí marcada de color negro nos dicen que es X igual a dos raíz de Y es decir no está escrita como funciones de X la línea recta la dan escrita como X igual a tres menos Y y la de hasta arriba está en verde entonces si lo queremos hacer con la primer fórmula ninguna de las tres ecuaciones que nos dieron es función de X toda su función es de Y porque está despejada la X entonces tendríamos que hacer uno dos tres despejes de Y ¿vale? pues ya de entrada hay como que uno debe empezar a decir oh qué flojera hacer los despejes cuando cuando tengo una ecuación que me admite funciones de Y es decir estas ya no las tendría que despejar ya están despejadas entonces mejor no lo hago de arriba menos abajo mejor lo hago de derecha menos izquierda ¿sale? entonces pues literalmente vuelvo a hacer el estudio de esta área atrapada pero ahora me dijo quién es la que está a la derecha y quién es la que está a la izquierda entonces aquí es claramente a la derecha está la línea recta a la izquierda está la verde lo mismo aquí lo mismo aquí lo mismo hasta acá ¿de acuerdo? en este lugar que en el dibujo además sí viene indicado es el número uno ahí deja de ser la del lado izquierdo la función la verde se convierte en el eje Y ¿alguien se acuerda de cuál es la ecuación del eje Y? ¿de acuerdo? pues Y es igual a una constante recuerden que Y igual al número son líneas horizontales y X igual al número son líneas entonces el eje Y es X igual a cero entonces aquí la función de la izquierda sería por menos cero entonces este petrano de aquí lo van a calcular como tres menos Y que sería la de la derecha menos la verde de abajo hacia arriba es decir de uno hasta la coordenada Y de ese punto ¿cómo encuentran esa coordenada? para encontrar la intersección de dos curvas tienen que igualar las funciones es decir como ya están cerradas es lo bueno lo que van a hacer es decir Y menos uno al cuadrado la verde es igual a tres menos Y cuando yo digo eso lo que estoy preguntando es en dónde se intersectan en dónde se acortan ¿sale? Y lo que hay que hacer pues es resolver esa ecuación cuadrática que hace Y cuadrada menos dos Y más uno menos tres más Y igual a cero o Y cuadrada menos Y menos dos igual a cero o a ver si puedes actualizar Y menos dos más uno sí se puede actualizar el producto es menos dos y la suma es menos uno sí entonces la solución de ese sistema Y igual a dos Y igual a menos uno obviamente esto de aquí no es menos uno ¿verdad? esto debe ser dos mi dibujo no es de escala obviamente el de su libro sí entonces voy a integrar para sacar esta podemos llamar el área uno voy a integrar derecha tres menos Y menos izquierda Y menos uno al cuadrado de Y de abajo arriba de uno a dos en el dibujo está súper mal hecho no se aprecia pero este este punto coincide con este punto pero bueno vamos a suponer que el dibujo que dice está bien hecho es correcto entonces ahí ustedes pues tendrían que preguntar bueno ¿y ahora qué hago? ah pues ahora todo este todo este tramo hasta acá ¿qué es la que está a la derecha? pues es tres menos Y a la izquierda está cero entonces es una segunda integral esto ya es incorrecto el dibujo dice está muy mal pues es de abajo hacia arriba hay que encontrar las coordenadas de este punto como igualando esta con esta y les va a dar la posición en donde se cortan entonces de ahí van a saber de abajo hacia arriba derecha menos izquierda y después la de la derecha pues ya no va a ser la azul será la negra y será derecha menos izquierda de cero a este punto y así lo van haciendo por tramos ¿sale? realmente estos son solo dos tramos porque este lugar y este lugar están a la misma altura pero el dibujo pues está muy mal hecho ¿sale? pero así se hace tienen que tener la la sagacidad para no irse por esta ecuación en este ejemplo porque tendrán que despejar las funciones ¿para qué las despejas ya sean despejadas para usar la fórmula para yes entonces pues no usen la de arriba y usen la de abajo no tiene ningún sentido hay veces que da lo mismo como la ocupe y hay veces que no es fácil usar una o la otra ¿sale? y bueno pues con eso terminamos la sesión del día de hoy o la otra